qué ustedes creen de esta presa? miren qué cosa más brutal bueno vamos a comenzar con esto aquí tengo todos los ingredientes de la mezcla de bacalao no voy a utilizar bacalao en esta ocasión porque voy a estar haciéndola con pollo pero voy a estar haciendo todo el procedimiento como si fuera la mezcla de bacalao tengo pimienta a gusto tengo orégano seco tú puedes utilizar orégano fresco si tú quieres del chiquito tengo adobo tengo sazón de color y sal la sal y la pimienta las voy a estar utilizando para el pollo porque no voy a darle mucho mucho adobo al pollo porque como la harina va a estar condimentada pues ya no voy a doble adobarlo así que mira aquí tengo la harina y el agua que vamos a estar utilizando para la harina yo voy a echándole el agua poco a poco cuando vean la consistencia como si fuera pancake pues entonces ahí entonces nosotros vamos a tener la mezcla alrededor lo que voy a estar haciendo es murlos de pollo les voy a estar haciendo un tajito a mí me gusta hacerle un tajito ahí para ese tú sabes el toquecito justico del jíbaro realmente me estoy copiando de mami porque mami le hace eso y a mí me gusta como queda así que como queda el pollito de mami si tráimela ahí papi me trae la el batido porque no lo traje el batidor que está el batido el casero provisado y en ese tajito mami se lo hace pero mami se lo hace dándole pero todavía no tengo esa técnica porque si le doy siento que voy a romper todo el hueso y que mira con ese tajito ya estamos bien y eso lo que va a ayudar es no sé no sé por qué razón queda mejor el pollo cuando le hacemos esto pero sinceramente si ustedes hacen esto de verdad que el pollo les va a quedar a otro nivel así que háganlo y ustedes van a ver miren ahí mi gente miren eso qué cosa más espectacular vamos a estar haciendo el pollito aquí mira híbaro fried chicken vamos a estar haciendo hoy híbaro fried chicken nada que envidiarle a ninguno ya está tenemos aproximadamente 14 muslos según conté así que le hacemos esto a todos tú puedes hacer esta misma esta misma preparación la puedes hacer con cadera con pechuga con alita y te va a quedar bien bien bueno se lo aseguro le hacen un tajito así miren el mismo como que le hacen así como que una boquita y ahí ya está red lo puedes hacer también entero puedes sacarle el cuero personas que le sacan el cuero nosotros lo dejamos con cuerito y le hacemos ese tajito así que ya este es el último ahora lo que voy a hacer es que voy a dobar el pollo solamente con sal y pimienta porque porque la mezcla de bacalaitos va a llevar bastante condimento así que no queremos sobresalar el pollo así que vamos allá vamos a adobar el pollito como les dije mira sal y pimienta es lo que lleva el pollo es lo único que lleva el pollo vamos a estar adobando por aquí con sal y pimienta porque con sal y pimienta nada más sencillito ah y adicional obviamente adicional un poquito de que no se me olvide de sazón porque la mezcla de bacalaitos también lleva sazón pero obviamente sal pimienta y sazoncito que no se me quede que no se me que ya se me iba a quedar el ya se me iba a quedar el sazoncito y me va a estar la gente ahí no hay barucho de sazón que si se ha hecho ahí está ya tiene el sazón mi gente mira ya tiene el sazón miren estos muslitos que lindos se ven díganme que son muslitos no se ven lindos una vez que tengamos toitos adobaditos con bastante colorcito los vamos a tapar con la tapa del año de las guácaras y empezamos a hacer la mezcla de bacalaitos vamos a hacer la mezcla de bacalaitos ya tenemos aquí mira la harina no importa la cantidad de harina que tú uses la consistencia vamos a buscar la misma consistencia por si acaso no tienen la medida ustedes van a ver la consistencia que yo le voy a dar y esa consistencia les aseguro que le va a quedar bueno tenemos ahí sazón con achiote orégano yo le echo bastante orégano tenemos adobo y esto lo vamos a mezclar vamos a mezclarlo primero todo lo seco estamos todos los secos primero y después poco a poco vamos echando el agüita como les dije por eso es que le vamos a ir echando el agua poco a poco porque vamos a buscar en la consistencia aproximadamente como los pancakes sabes cuando ustedes hacen pancakes pues esa es la consistencia que nosotros queremos ya empieza a coger el colorcito ese peculiar de mezclita una vez que ya la tengamos ready tiramos el pollo aquí lo bañamos aquí el pollito lo dejamos reposar y después lo freímos mi gente lo vamos a dejar aquí un jato dentro de esta mezcla ustedes como les dije pueden echarle bacalaos no es pecado no echarle porque como vamos a estar bregando con pollo pues no le voy a echar pero ustedes pueden echarle bacalaos y que mira ponemos la mezcla un poquitito para que no cocina media guaita para que le den toquecito o sea ustedes saben que los los bacalaos de los festivales hacer la mezcla bien agua y por eso es que quedan crunches ese es el truco de los de los bacalaos de los festivales hacer la mezcla bien agua y no me digan que no porque ya yo he ido muchas veces y los he visto y yo los he hecho y quedan iguales ahí estamos mira con esta consistencia vamos a estar más que bien para nuestro para empanar el pollo miren esta consistencia para que ustedes tengan una idea ven miren que es media guaita pero tampoco es tan tan agua así que mira esta consistencia está más que perfecta ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumergir el pollo aquí sin mucho preámbulo vamos a sumergir el pollo aquí que ya está previamente adobadito como pueden ver lo sumergimos que todo el pollo coja empanado y bañar el pollo bien bañadito y lo vamos a dejar ahí el pollo aproximadamente como una horita media hora para que para que se empane bien empanado miren esto mi gente por lo menos para que puedan ver uno mírenlo aquí a coger un muslito que no se me escape lo pueden ver aquí miren esto que rico vamos a dejarlo aquí un ratito y luego ponemos el aceite a calentar para ver cómo nos queda este pollo empanado en masa de acaladito le ponemos la tapa del año las guajaras vamos allá bueno y en lo que el pollo reposa y todo eso vamos a ponerla calentar el aceite ahora pero mira no puede faltar mi cafecito recién colado por papi está bueno es por papi buenísimo y son las que me pasó la se me pasó la hora del café las tres pero ni modo como quiera cualquier hora un cafecito recién colado por papi no cae mal vamos a poner a calentar el aceite ahora bueno déjame poner la olla la cabo de heladora así que prendo aquí me voy a prender el tanque de gas importante prender aquí la ollita que se le vaya esta agüita voy a botarle la agüita que tiene le echamos el aceitito porque vamos a estar friendo el pollo míralo aquí el pollo miren el pollo me presiento que va a quedar bueno así que deja que el agüita ese se le vaya y empezamos tíralo para acá papi mira lo que vamos a hacer mira vamos a acompañar ese pollo con unos tostones de pan así que esta pan está que se tiene que hacer hoy si no se hace hoy se daña bastante aceite porque quiero inundar esos pollos este aceite lo usamos ese aceite se puede usar para más cosas así que mira recicla se hace en bacalaí se hace de toallina mi gente ahora esperamos que el aceite caliente bien calientita y tiramos el pollo ahí estamos ready vamos allá mi gente bueno vamos allá aquí está el pollito vamos a ir echándolo poco a poco ya lo tengo aquí vamos a ir echando por aquí el pollito empanado en masa de bacalaíto vamos echándolo poco a poco eso mi gente que goza que olorcito más bueno sale de ahí ay papá echando el pollito poco a poco esto es jibaro fried chicken el pollito loo y y y sí y y ¡Gracias! 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 Bueno, empezó a caer un aguacero ahora pero no importa, mientras el pollo se va cocinando, vamos a estar pelando esta panas para hacer tostones, esta panas tenemos que hacerla hoy porque ya está empezando a ablandarse así que, si no la hacemos hoy esta cáscara la vamos a freír, así que ustedes cuando pelen la panas déjenle un poquito de cáscara un poquito de pan a la cáscara porque eso es un manjar literal eso es un snack bien rico, tú le dejas un poquito de de panas a la cáscara así y esto lo picas en cantito y lo fríes y eso es un manjar ahora todo el mundo lo está haciendo así que se le pegó la fiedra el jibo de freír la cáscara a la panas, vamos allá vamos aquí, picamos esto bien chévere para hacer los tostones que mejor que tostones de panas para acompañar este jíbaro fried chicken yo creo que no hay nada mejor que una pana recién recién hecho ah esa cascara ahorita se baja usted como si fuera plata nutre me la va a comer ahí está, a ver si se me queda un chivito aquí se me queda un chivito aquí otro, otro ahí está vamos allá y se te queda un cantito de cáscara, no importa pues como les dije la cáscara de la pana se come así que no van a tener ese problema de de que si le amargue o esto, lo otro también la tripa se come así que de la pana no se pierde nada esta es la tripa la tripa se la voy a sacar en esta ocasión pero ustedes no tienen que sacársela así que verá picamos aquí estamos acá tostones lo vamos a echar en agüita con sal para que vayan cogiendo sabores y freímos los tostones ya mismo miren miren como quedó este pollo mi gente que ustedes creen de esto miren el bucket ahí el bucket del jíbaro fried chicken ahora vamos a ver la prueba a ver si sabe bueno y si está crunchy que ustedes creen de este pollo ay papá se ve rico que ustedes creen de esta presa miren que cosa más brutal miren este pollo este pollo es empanado con masa de bacalaito pollo a la jíbaro moderno el jíbaro moderno fried chicken miren esto mi gente vamos a probarlo a ver si quedó bueno yo no quiero crispy a otro nivel ¿Quieres? buenísimo crispy ay papá a otro nivel a otro nivel no pude esperar por los tostones pero estamos haciendo tostones de pana para acompañarle el pollo pero tenía que probarlo porque se veía buenísimo y sabe a otro nivel estos son los tostones de pana para acompañar el pollo ay papá esa pana acaba de caer hasta así me como yo los tostones está cayendo una lluvia pero son bendiciones amara miren estos tostones ya vamos a tirarlos a la candela lo he hecho vamos a ir para allá ahí estamos ay papá hoy se come bueno ay ay